1 y 40 minutos de la tarde. Seguramente estarán buscando en estos momentos, estamos hablando de 20 de mayo, plaza escolar para sus hijos en el caso de tenerlos y de que tener que buscar un colegio, ¿no? Bueno, pues resulta que el prestigioso Centro Educativo Irlandesa Selsoto de La Moraleja tiene ya preparado su programa educativo para el curso 2020-2021 que comenzará en septiembre. Y además de eso tienen novedades interesantes que queremos conocer junto a su director, a Pablo Sagastibelza. Pablo Sagastibelza, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias, François. Bueno, estamos hablando de novedades y además también incluso de cambios que se han tenido que hacer porque en las circunstancias actuales, bueno, la educación en los centros escolares ha tenido que cambiar un poquito o un muchito, depende de cómo se vea, por el tema de la educación online para no tener a los chavales en el colegio. Bueno, la verdad es que las últimas semanas han sido intensas. Para todos, supongo. Pero bueno, yo creo que desde el cole se ha hecho un grandísimo esfuerzo y el esfuerzo se acaba premiando, ¿no? Y creo que podemos estar satisfechos de cómo van las cosas. Pero bueno, quería agradeceros la oportunidad que nos dais de poder dar visibilidad a los profesores, ¿no? Que yo creo que es un colectivo que está trabajando al 200% de su capacidad y a veces, bueno, pues no brilla tanto, ¿no? Pero creo que es un buen momento ahora para reconocer a este gran colectivo que formamos los docentes. Claro, porque, bueno, se tienen que continuar las clases, pero en otro formato, utilizando plataformas de videoconferencias, otros recursos, ¿no? Y ha habido rápidamente que adaptarse a esa nueva situación. ¿Cómo se han dado todo ustedes? Bueno, pues hemos tenido distintos escenarios. No nos podemos olvidar que cuando los alumnos dejaron de venir al cole, allá a mediados de marzo, el día 10, día 11, estábamos en un momento en el que todos pensábamos que íbamos a regresar después de Semana Santa. Las cosas fueron evolucionando y a las dos semanas nos dimos cuenta de que ya no volvíamos, de que teníamos, desgraciadamente, ¿no? Muchos muertos en España y en Madrid en particular. Entonces tuvimos que... Yo siempre utilizo una doble idea, ¿no? Una primera, nuestro carisma. O sea, esto es un colegio cristiano, católico, y nuestras religiosas siempre han apostado por los más vulnerables. O sea, esto es muy importante, ¿no? Y dos, la flexibilidad. Al poco tiempo nos dimos cuenta de que estábamos delante de un gran terremoto. O sea, no era una cosa de vamos a refugiarnos en los cuarteles de invierno, que pase el chaparrón y después de Semana Santa retomamos la normalidad. O sea, no, no. Nos dimos cuenta de que estábamos en un terremoto pedagógico, social, económico, muchísimas familias afectadas. Y el principio es el de la flexibilidad. O sea, atender a los más vulnerables y la flexibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que había que adaptarse pedagógicamente, de una manera muy rápida, con los medios tecnológicos a nuestra disposición. Que gracias a Dios en el colegio ya venimos trabajando desde hace unos años. Flexibilidad también para no dejar a nadie atrás. Los alumnos más vulnerables, con quizá más dificultades de aprendizaje. Alumnos con dificultades en sus casas, por confinamiento, por fallecimientos. Alumnos vulnerables tecnológicamente, porque a veces muchos oyentes lo sabrán de primera mano. Pues pocos ordenadores en casa, teletrabajo, necesidad de conciliar unos con otros. O sea, había que ser muy flexibles. Y esto requiere muchísimo trabajo. Y yo creo que los profesores han estado a la altura. Y lo mismo económicamente. Muchas familias están sufriendo y nosotros dijimos, tenemos que ayudar también desde nuestro carisma a los que más sufren. A los más vulnerables familias que de la noche a la mañana, autónomos o que han sufrido un ERTE o pérdidas patrimoniales importantes que han necesitado de nuestro apoyo. Y esto es lo que hemos querido hacer. Pues seguramente, obviamente, les habrán agradecido todas estas familias, estas decisiones que hayan tomado. Durante estas semanas han tenido que trabajar desde que se informa de que no podrán estar abiertos los centros escolares como el suyo. Y también habrán tenido que ir trabajando para el futuro a medio plazo, que sería septiembre, inicio de curso 2020-2021. Bueno, ¿qué novedades han ido ya trabajando? Bueno, ahora estamos en un momento de incertidumbre, pero bueno, contamos con que en septiembre se pueda con más o menos la máxima normalidad posible. Pero nosotros no podemos parar de alguna manera, ¿no? Entonces, para el curso que viene está prevista la apertura de la escuela infantil. Ampliamos una etapa nueva en el cole. Uno y dos años, ¿no? Esto es muy importante. Las instalaciones van a ser totalmente nuevas, bueno, muy amplias, muy luminosas, muy bonitas, pedagógicamente interesantes, innovadoras. Entonces, bueno, pues eso está en marcha. Es verdad que los procedimientos administrativos, pues, han estado parados, están parados todavía, pero la verdad es que la Comunidad de Madrid, hay que decirlo, pues, nos ha apoyado mucho a los coles. Vamos, yo como director general me he sentido muy acompañado, tanto por la subdirección general de la comunidad, que es competente en nuestro colegio privado, ¿no? Como por la inspección del área norte, ¿no? Entonces, la apertura de la escuela infantil es muy importante, la vamos a hacer. Vamos a introducir el grado musical, que es una ilusión que teníamos desde hace mucho tiempo. Meter la música, no solo la tecnología, que el proyecto Ciudadanos Digitales en el cole es muy ambicioso, pero eso lo queremos compaginar con la música, con la educación física. Entonces, el grado musical, que es meter la música en el ADN del cole, en el currículo del cole, desde que son pequeñitos, desde infantil, pues esto es fundamental, ¿no? Porque creo que vamos a cambiar un poquito, un poco más, ¿no? En el cole, darle una vuelta más para integrar el arte, el arte de la música, el deporte, la tecnología, las pedagogías participativas, todo esto da vida al colegio, ¿no? Entonces, yo creo que esto no se puede parar, lo tendremos que gestionar quizá en otras circunstancias, pero desde luego no lo vamos a parar y en septiembre vamos a estar más que preparados para iniciar todas estas cosas, ¿no? Sobre la incorporación de la escuela infantil, ¿será un acicate, digo yo, para las familias? En el sentido de pensar que, ¿sabes que tienes un centro donde comienzan desde chiquitines y pueden continuar hasta el bachillerato? Esto es importante. A ver, la escuela infantil está, en primer lugar, concebida como apoyo a las familias que ya están en el cole, que hay que tener en cuenta, tenemos casi 1.200 alumnos, ¿no? Es un colegio de tres líneas, es un colegio de tamaño medio, pero es un cole muy familiar, muy tradicional en ese sentido, ¿no? Tenemos una relación frecuente, buena, nos gustaría que fuera más, ¿no? Pero no es mala, vamos a crecer con los antiguos alumnos, entonces es un servicio a las familias que ya están, a muchas otras que quizá les puede interesar, porque estamos aquí en el soto de la moraleja y entonces hay mucha empresa grande cerca del cole, entonces a los padres les puede ayudar en la línea de la conciliación. Los propios profesores del cole que puedan traer aquí a sus niños, es un servicio como muy inmediato, ¿no? Pero luego, al mismo tiempo, es lo que dices, es decir, el proyecto del cole, pues cuanto antes empiece, mejor, ¿no? Yo creo que los alumnos de irlandesas salen con un sello muy particular, muy marcado, ¿no? Ellos siempre, vamos, en general, ¿no? Pues recuerdan con mucho agrado el colegio y esto se nota mucho si has estado desde que eres muy pequeñito, ¿no? Tienen ustedes prestigio por los valores que impulsan, ¿no? Y que inculcan a los alumnos, pero sobre todo también enfocados a enfrentarse a las nuevas situaciones en un mundo cambiante como es el actual, ¿no? Totalmente. A ver, nuestro carisma, yo siempre lo digo, es lo más importante, ¿no? El carisma de Mary Ward, que es la fundadora, un carisma cristiano, pero yo creo que este es un elemento diferenciador con otros centros educativos, que también serán buenos, obviamente, pero es un elemento diferenciador con otros colegios que tenemos por la zona, ¿no? Colegios privados o concertados, quizá, que es lo que yo llamo, llamamos en el cole un cristianismo oxigenante, ¿no? O sea, un cristianismo que abraza a todos, que no pone etiquetas, que está abierto a dialogar con todo el mundo, ¿no? Y las metodologías del cole, que son participativas, trabajo cooperativo, el uso de las destrezas de pensamiento, que los alumnos piensen, que los alumnos seleccionen la información, la sepan exponer, que tengan espíritu crítico, todo esto es muy cristiano, ¿no? Y es muy del cole. Y el servicio de orientación, que también el departamento de orientación, que hace un grandísimo trabajo, a veces no tan directo, ¿no? Un poco más oscuro a veces, pero es un seguimiento tan personalizado de los chicos y las chicas, pues que se les acaba conociendo muy bien, ¿no? Entonces, nosotros somos muy conscientes que los educadores son los padres, en primer lugar, ¿no? Pero en el cole, que duda cabe, que después de 12 años, o 14, ¿no? Si Dios quiere, con la apertura de la escuela infantil, pues conoces muy bien a los niños, ¿no? En otro ambiente. Entonces, la colaboración entre familia y colegio es fundamental. Entonces, ese carisma nuestro, ¿no? De estar con las familias, de querer escuchar a las familias, a la asociación de padres y madres, de trabajar con ellos, de trabajar los tutores, con muchísima, ahora en el coronavirus, han hecho una tarea de comunicación, de hacerse cargo de la situación de cada familia, que yo creo que esto es una seña diferenciadora de nuestro cole, ¿no? Y estamos muy contentos con esa manera de trabajar, ¿no? Porque no podemos renunciar a esa seña de identidad, ¿no? Una familia interesada en su proyecto educativo, en que acudan sus hijos a hijas a su centro educativo, en circunstancias normales tendrían que pedir una cita personal, se les citaría allí a lo mejor en el centro, en estas circunstancias esto es un poco más difícil, ¿cómo lo podrían hacer? ¿Cómo se puede conocer? Bueno, nosotros ahora hemos convocado jornadas de puertas abiertas, microjornadas, las podríamos llamar, ¿no? Porque, bueno, van a ser como mucho de cinco personas, cinco familias, una persona por familia, pero, bueno, estamos haciendo entrevistas online, por Skype, por WhatsApp, por Hangout, por Meet, en fin, fórmulas hay muchas, ¿no? O sea, que en ese sentido el cole no ha cerrado, ni mucho menos. Entonces ahora esperemos que a partir de la semana que viene, yo creo que sí, vamos, de hecho, ya las estamos organizando, pues tener esas microjornadas de puertas abiertas para que toda la familia que quiera pueda conocer el cole en directo, conocernos a nosotros, obviamente con las medidas de seguridad sanitarias que ya nos han indicado y que todos conocemos, pero eso está en marcha, o sea, eso tampoco se para, ¿no? Tenemos las dos opciones, ¿no? Tanto la presencial con las microjornadas, cinco familias como máximo, como la otra parte un poco más virtual, online, como si fuera aquí. Exacto, exacto. Tenemos una página web, ¿no?, que tiene los teléfonos de contacto, pero vamos a recordar un correo electrónico, un teléfono, si queremos utilizar estos canales. Pues, bueno, lo más sencillo es la página web del cole, irlandesaselsoto.net, y luego el correo electrónico, info, arroba, irlandesaselsoto.net, de todas formas, cuando uno se mete en la web, enseguida ya están los datos de los distintos correos de los distintos departamentos del colegio, por si hubiera interés en uno u otro. Y también en la propia página web, al final, ¿no?, en la parte de abajo está el teléfono, que también está atendido, ya estaba atendido durante todas estas semanas, el 91-650-1500. Entonces, este está atendido también a partir de las 5 o 6 de la tarde, pues con un contestador automático, pero también es otra de las cosas que ha ocurrido en estas semanas, ¿no?, que el colegio realmente no ha cerrado, ni muchísimo menos, no ha estado quizá más abierto que nunca, ¿no? Muy bien, pues Pablo Sagastibelza, director del Centro Educativo Irlandesaselsoto, Situado en La Moraleja, tres hectáreas, sin competencia en la zona, desde los años 70, pues con un programa educativo conocido, de prestigio, con resultados académicos de éxito demostrables. Además, enhorabuena por esta adaptación que han hecho a las nuevas circunstancias, por las novedades, estaremos al tanto cuando empecemos el nuevo curso. Muchísimas gracias y un saludo a toda la casa de Onda Cero. Un placer. Hasta la próxima. Gracias.